Bienvenidos amigos a Francisco Muy Diferente, en esta ocasión sí que estamos diferentes porque estamos desde Madrid, España, estamos ahora mismo en el IFEMA, señores, donde se está viviendo esta gran Feria Liber 2023. Yo estoy acompañado de una chica espectacular, Victoria Camargo, de mi casa, editora Fan House. Victoria, ¿cómo estás? Hola, Francisco. Y aquí estamos. Bienvenido a España, a Madrid. Aquí estamos. ¿Cómo te sientes? Viste, aquí vinimos nosotros a bautizar el libro. Aquí lo vinimos. Aquí vinimos a bautizar. Y es de ti a todo Fan House, porque cada vez que hablo con alguien y cada vez que tengo la oportunidad de recomendar a alguien, les digo, señores, es que he tenido la oportunidad de interactuar con más de 10 personas en la empresa y todos tienen un servicio 1A. ¿De dónde nace esa dinámica de Fan House, esa mística? Yo pienso que los mismos autores, porque tenemos autores en todo el mundo y todos tienen su esencia única. ¿Cómo no conectarnos con cada uno, Francisco, y poderlos hacer sentir que están en su casa, que está su familia? Bueno, literalmente los hacemos parte de nuestra vida y ellos nos hacen parte de la vida de ellos. Por esto esto es una familia. Siempre lo dices, que a través de las historias de los autores, ustedes pueden adentrarse a grandes momentos y ser parte y unirse a ellos. Y la verdad que lo logran, la verdad que lo logran. Estamos ahora en Madrid, pero ustedes a través de Fan House han acompañado a otros autores a otras ferias. Háblame de ellas. Mira, Fan House, dentro de sus políticas está, es que necesitamos llevar a nuestros autores a diferentes partes del mundo, a que se internacionalicen como autores, a que se puedan presentar en su máximo y puedan también exponer sus marcas personales. Y que más carta de presentación que su libro. Así es. Que más carta de presentación que su libro. Estamos en, vamos a bastantes ferias, México. ¿Este año fueron a Colombia? Sí, Colombia. El año se abre con Colombia, en Bogotá. Luego viene Madrid y luego viene México. Guadalajara. Guadalajara. Que esa feria es la próxima que viene, que estamos a mesecitos. Pero también hemos estado en algunas que los autores nos han abierto las puertas, como Panamá, que acabamos también de llegar de Panamá. Ya, bueno, nosotros vamos a poner, hemos estado poniendo mientras conversamos, tu contacto en las redes sociales para que la gente conecte contigo. Victoria es la persona. Atención a aquellos próximos autores que yo he recomendado para Pan House. Esa es la cara de Victoria Camargo, que está aquí con nosotros. Victoria, de verdad que agradezco mucho siempre el trato que me das y a los demás autores para nosotros. Y lo he conversado con los compañeros. Es un privilegio pertenecer a esta casa editora y que nuestro contenido sea parte de esa gran cantidad de libros. ¿Cuántos autores tenemos en esta feria participando? Bastantes, pierdo la cuenta. Más de 55 autores están acá. Empiezan a llegar en estos días de la feria porque unos se van presentando y se van regresando. Otros se quedan toda la feria y otros se están llegando al finalizar la feria. Así es. Paola nos estuvo comentando y compartiendo más de 50 títulos, de 50 libros. Y, señores, hemos hecho visita a Madrid. Algunos 25, 30 autores, que es una gran cantidad. Bueno, en lo próximo voy a hablar con Cristian y voy a hablar con John, que están aquí con nosotros para compartir en este programa especial desde la Feria del Libro Liber 2023 en Madrid. ¡Y ole! Continuamos aquí en Brasil. Gracias. ¡Bravo!